El único puto matrullero que le ha visto a Pélez, toma mierda, porque va a ver ese matrullero mañana. ¿Dónde está la imagen de la policía? Aquí está, esta es la imagen del día. El concejal de Chía, Cundinamarca, Carlos Enrique Martínez Gallego, y su reacción cuando la policía le pidió documentos en una requisa de rigor. Él, que ya había sido grabado mientras disparaba contra un edificio en Bogotá, esta vez acepta que él sí es el del video y asegura que sus palabras son producto de la ira y que así se siente cuando quiere defender los intereses de su comunidad y no puede.